¡Ahhh! 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 Mi hijo dejó de fumar 10 días antes de la guerra. ¡Es un buen chico! ¡Eh! Seguro que ha vuelto a empezar. ¡Yo también esperaría! ¿Tienes un cigarro para mí? ¡No! ¡Ahhh! Solo te estoy pidiendo un cigarro. ¡Gerasimenko, no! ¿Cómo estás? ¡Duele! Muy bien. Aguanta un poco. ¡Duele! Vamos a contar el tiempo entre las contracciones. ¡Duele! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!